Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde Aoka, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. Aoka Aika 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 nos dio una visibilidad que quizás con la publicidad nunca la hubiésemos logrado. ¿Cómo se hacen las mediciones, cómo se hace el trabajo para generar la estadística que se genera de la actividad turística en CAME? Nosotros tenemos un departamento de economía muy bien dotado, con profesionales de alto nivel, en donde te quiero aclarar, lo que nosotros generamos en los fines de semana, el comunicado de los fines de semana largo, como así también de los periodos vacacionales, tanto de verano como de invierno, no son informes estadísticos. Los informes estadísticos tienen que provenir, digamos, de un observatorio, de un laboratorio. Lo que nosotros hacemos es un relevamiento de información que marca una tendencia. Es posible que haya un mínimo sesgo, ya sea para arriba o para abajo, pero es mínimo. Pero nosotros hacemos un relevamiento de información de todas las provincias y del interior del interior, y no solo nos basamos en la información de nuestros asociados, sino también de los entes municipales, de los entes provinciales de turismo, donde nos proveen de la información. Con esa información elaboramos el comunicado, que hoy es un comunicado que tiene muy buen posicionamiento dentro de la prensa. Una, por la rapidez con que lo divulgamos, porque hoy, con la velocidad de información y de tecnología, no podemos salir muy tarde con los informes, porque si no es temporáneo. Por lo tanto, salimos el último día del fin de semana largo o el último día de los periodos vacacionales. En donde, vuelvo a repetir, es relevamiento de información que marca una tendencia, no es un informe estadístico. ¿Cuántos años hace que estás vinculado a la actividad turística? A la actividad turística he cumplido 50 años, justamente en la provincia de Tucumán, el gobierno me dio un reconocimiento hace muy poco, de 50 años en la actividad. La verdad que para mí, más que actividad, es una pasión, en donde si vuelvo a nacer, seguramente que vuelvo a la misma actividad. Es una actividad que le he visto evolucionar desde un principio, cambió mucho, el mundo cambió en estos 50 años, en donde tenemos otra concepción de lo que es el turismo hoy, y hoy el turismo es una necesidad. Después de la pandemia nos dimos cuenta de haber estado dos años encerrados, lo que esto nos ha generado, por lo tanto, hoy, es parte de la necesidad del ser humano. Tomamos en cuenta de que hay un antes y un después de la pandemia, pero a lo largo de tus 50 años, ¿cuáles son los íconos que vas encontrando que empezaron a generar cambios importantes en la actividad turística? Mira, algo que siempre lo repito allá familiarmente, porque en la empresa mía, ninguno de mis hijos se dedica al turismo, y sin embargo, creo que lo que más me dejó grabado es que en estos 50 años se ha modificado 5 veces el signo monetario, y nos han sacado 13 ceros, 13 ceros nos han sacado. Y sin embargo, continúo en la actividad, esto me hace pensar que más que todo es un vicio, más que una actividad, porque realmente, con todo lo que nos ha hecho, y creo que dentro de estos cambios monetarios, lo que más nos ha golpeado, recuerdo, que era el desagio, ¿te acordás? En donde en esa época se vendía mucho el tema estudiantil, y se vendía con 3 años de anticipación, vino la ley del desagio, y desagió absolutamente todo, y a raíz de eso, muchas, muchas empresas dejaron el mercado. Como ahora en la pandemia también nos han pasado, digamos, por un tema de que no podíamos... La actividad turística, salvo algunos ítems, en el caso de la gastronomía, que tuvo una cierta flexibilización, la gente de viaje estuvo prácticamente 14 meses cerrado, sin funcionar. Esto dio lugar a que se cerraran muchas empresas, pero bueno, había que cambiar el formato, había que cambiar, y hoy, por supuesto, creo que ya no existe empresa de turismo que no tenga la alternativa de comercializar por vía electrónica, ¿no? Donde en los otros ítems, los veo yo acá, en CAME, en el rubro comercio, en donde todavía no está insertado dentro de la problemática de las pymes comerciales el tema del comercio electrónico. Y a pesar de que venimos con todo el semestre de caída en el comercio minorista, sin embargo, el comercio electrónico en estos meses tuvo, aunque sea pequeño, ha tenido aumento. Por lo tanto, hay un cambio de formato y esto exige una adaptación urgente de todas las pymes comerciales. Ahora CAME se está ocupando de ese tema, en donde está capacitando a todas las pymes, le está facilitando para que cada uno pueda entrar a la alternativa de la virtualidad en el comercio, que es una necesidad. Vos hablabas de los tres ceseros que le sacaron al peso argentino y yo me acordaba de la frase célebre para mí del filósofo contemporáneo Eduardo Dualde cuando dijo que Argentina era un país condenado al éxito. En otros lugares del mundo, si sucediera lo que le han hecho a la Argentina, sería un agujero negro en el mapa, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, creo que el problema, y lo hemos visto con el Mundial, el problema no es de Argentina, sino es de los gobernantes que nos someten cada tanto, digamos, a tener que cambiar el formato, el modelo y las cosas exitosas de un gobierno, no continúa en el gobierno siguiente, sino al contrario, se cambia. Se borra todo y se empieza de cero. Se borra y vamos a todo de nuevo, sin evaluar que lo que está bien lo mejoremos y lo continuemos. Así que yo creo que debemos tener la madurez para trabajar en forma unida en una especie de un gobierno consolidado, conformado y que tengamos por ley un plan para los próximos 20 años. Cualquiera sea el gobierno y el espacio político que le toque gobernar, sepa que el rumbo es ese. Un gobierno de coalición, yo creo que hay muchos ejemplos así exitosos y creo que hoy, hoy, el Mundial le saquemos, hablando en forma vulgar, le saquemos el jugo al Mundial. Tomemos el ejemplo del Mundial. El Mundial nos dejó muy buen ejemplo. Trabajar todos juntos, unidos, no importa el cargo que tengas dentro del equipo, si estás en el banco de suplente o sos titular, pero sin embargo todos han actuado en forma igualitaria. Por lo tanto, estoy de acuerdo con eso. Pero el turismo tiene la transversalidad, más allá de los partidos políticos en cada provincia, que como actividad la hacen única. porque vos encontrás que cuando van al Consejo Federal de Turismo o en las actitudes del Ministerio hoy en día, para generar nuevos productos y para promocionar al país, no se trata de destacar si son de un color o de otro, si están de un lado de la grieta o del otro. O sea, yo siento que la actividad turística también es un ejemplo de eso a nivel político. Se trabaja mucho sin mirar tanto las cuestiones partidarias. Es verdad lo que vos decís. Es una actividad totalmente transversal a todo. Por eso te repito, el slogan nuestro de turismo somos todos. No es un sector, todo. Eso es por una parte. Por la otra, también es cierto lo que vos decís, siempre, siempre el sector turismo de CAME ha tenido una excelente relación con el Ministerio del Turismo, cualquiera sea el gobierno que haya transcurrido en el país, pero siempre hemos tenido una buena relación. Se debe quizás a muchos factores, nosotros aportamos ideas, trabajamos, contenemos a las pymes, como dije anteriormente, y fundamentalmente estamos interesados en mejorar la vida de las pymes. Y la mejora de la vida de las pymes es a través de ayudarlas a seguir emprendiendo y a seguir apostando por la actividad. El turismo es una actividad muy noble, muy noble. Y el turismo, ¿hace cuánto que escuchamos el tema de la globalización? La globalización en el turismo ha sido permanente, históricamente, de hace muy muchos años. ¿Por qué? Porque trabajábamos con el mundo y trabajábamos con todas las compañías aéreas, por lo tanto estábamos globalizados de siempre. Ahora, en los últimos años se habla con los impactos de la globalización. Nosotros hemos sido global siempre. Por lo tanto, hasta nos pueden tomar con cierto modelo, porque dentro de las diferencias que pueden haber por los diferentes sectores, ya te digo que es muy rico el caso, hotelero, gastronómico, agente de viaje, transportista, organizadores de eventos, turismo rural, turismo religioso, es totalmente amplio y cada vez crece más eso, en donde siempre, siempre hemos tratado de trabajar en conjunto. Y con las diferencias que uno puede tener, y vuelvo a repetir que las diferencias son más personales por el nivel de protagonismo que cada uno puede tener, pero no hay diferencia, primero, ni ideológica, ni religiosa, absolutamente nada. Sino acá lo único que se pretende es transformar a la Argentina en un destino turístico. Cuando seamos conscientes de que la Argentina puede salir de la situación económica gracias al turismo extranjero, recién ahí vamos a cambiar el pensamiento. Pero todavía, digamos, nos cuesta. Todavía nos cuesta, hasta nos cuesta operativamente. ¿Por qué? Porque hay gran llegada de turistas extranjeros, pero el impacto numérico en el Banco Central no se nota. ¿Por qué? Por el tema cambiario. Con esta política cambiaria es muy difícil que venga un turista y que vaya al Banco Nación a vender los dólares. Es muy difícil, casi imposible. Por lo tanto, eso también debe mejorar y adaptarse para poder recibir turistas extranjeros y que el dólar lo cambien en las entidades oficiales. Bueno, ahora con el cambio del dólar turista va a permitir que puedan gastar con la tarjeta de crédito a un cambio preferencial. Sí, exactamente. Por otra parte, tenés también tus problemas. Mientras siga la presión tributaria, el problema del empresario y del pequeño que le escapa al banco. ¿Por qué le escapa al banco? Por el costo financiero. Primero, por la tasa de interés. Y segundo, porque ese maldito invento de las provincias, de la percepción del ingreso bruto sobre las cuentas bancarias, es lo que la gente escapa de los bancos. Si no modificamos eso, va a ser muy difícil que se bancarice todo. Porque el problema hoy que tienen las pymes es el acto costo financiero. Y lo vemos con las tarjetas de crédito, lo que uno no paga y lo refinancia tiene una tasa de interés superior al 100%. Entonces uno se alarma con el 100%, pero por otra parte, vos decís, ¿cuánto es la inflación? El 100%. Por lo tanto, mientras no vayamos al fondo de la cuestión que es el tema inflacionario, el control del tema inflacionario, seguramente que vamos a caer en todos estos pequeños problemas que no nos permiten crecer. Porque, por supuesto, no se puede crecer si no es de la mano de los bancos. Pero hoy no podés crecer en la mano de los bancos por el alto costo financiero y ha enganchado con la percepción de ingresos brutos que tienen cada una de las operaciones. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a los bancos, convengamos. O sea, en nuestro país, los bancos funcionan de una manera que al público en general le provoca un poco de rispidez. Bien. Son una de las tres grandes cosas... Acordate del 2001, cuando la gente iba a golpear la puerta de los bancos, de los cacerolazos, del que se vayan todos, y la otra frase célebre del amigo Dualde, el que pone dólares se lleva dólares, ¿no? Sí. Bueno. Mirá, son una de las tres grandes reformas que hay que hacer, la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma financiera. Es la gran deuda que tiene este país, digamos, es la gran deuda que tiene con los empresarios, PYME y no PYME, pero fundamentalmente las PYME, que es esas tres reformas. No significa en la reforma laboral, es como si tuviésemos miedo que la reforma laboral va a implicar despedir. De ninguna manera, sino adaptarnos a la nueva modalidad que nos precipitó la pandemia. Digamos, lo mismo la íbamos a tener, nada más que la pandemia nos precipitó el acontecimiento del trabajo virtual. Por supuesto, más que reforma, te diría una adaptación. Lo que sí tiene que ver con una reforma tributaria de fondo y también una reforma financiera, porque no puede ser que la única actividad rentable sea la actividad financiera. Finalmente, 2023, año electoral. ¿Cómo visualizás este año para la actividad turística? Es un año, digamos, es un año difícil, creo que para todas las actividades. El tema turístico, creo, una vez me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero me dijeron, vos tenés que bregar para que la persona viaje por primera vez. Una vez que ha viajado por primera vez, nunca más va a dejar de viajar. Creo de que nos tenemos que adaptar al momento económico. Debemos insistir en el tema del previaje 4. Esto es una consigna fundamental para que termine exitoso el 2023. Si bien, ya lo preanunció en varias oportunidades el ministro Lámez, nosotros estamos muy buena en relación, lo acompañamos en todo esto, pero queremos que todos se concienticen desde el Ministerio de Economía para abajo, en donde es necesario un previaje 4, por supuesto, con las modificaciones que la experiencia nos indica. ¿Qué es lo que nos indica la experiencia? Que no puede ser para todo el año, que tiene que ser época baja, que tiene que ser destino emergente, no destino consolidado. Todo eso, perfecto. Creo que puede ser fundamental esta herramienta para que termine exitoso el 2023. Gracias, Gregorio. No, gracias a vos, Manuel. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conectá con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano. Panorámico, gastronómico, portórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre mágica, verano fantástico. Tan linda que enamora. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. Catamarca es mucho más que un destino. Chubut es tu viaje. Chubut es tu viaje. Chubut es tu viaje. Este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. de la vida. . Gracias por ver el video.